Tomate, cebolla, pimentón, queso, lechuga, jamón, manzanas y brócoli No se me va a olvidar, tengo que hacer la compra perfecto Y voy a aprovechar que abrieron esta nueva tienda para comprar Buenas tardes Queso, tomate, cebolla, miel de abeja, todo lo que necesite Pescado, carnes, jamones, quesos, todos embutidos ¿Pero qué estás haciendo aquí? Siga, 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 helados, papitas Ya cállate, deja de vender y ponme atención, ¿qué estás haciendo en esta tienda? Hola, Juancho ¿Dónde está Doña Carmen? Es mi nuevo emprendimiento, Juancho, me compré esta tienda ¿Le compraste esa tienda a Doña Carmen? Sí, la remodelé un poquito, pero... Nada mal, se lo mueva Hoy es mi primer día Uy, desde afuera se ve bastante increíble, yo le voy a dar un 10 Y todo el mundo está dejando un like por tu tienda, dólar, eh Muy, muy buena Muchas gracias, Juancho Me gusta un montón, pero bueno A ver, te quería preguntarte si me puedes dar una miel Un caldo de estos, frutica, ¿qué necesito? También me dijeron que te llevaba zanahorias Chorizo, un poquito de... Ay, no puedo agarrar esto, ahí está Lo voy a agarrar así, así y así Perfecto Vamos a agarrar un poquito de Fruit Bluts Como para los desayunos y unos perros calientes ¿Ok? Ok Pues apúntamelo en mi hojita, ¿ok? Y ya luego lo pago Ok, entonces sería... Cuatrocientos dólares Un dólar Con la propina Cuatrocientos, quinientos ¿Qué? ¿Cómo que cuatrocientos, quinientos dólares? Ahí te la anoto, Juanchito Quinientos Eso, perfecto Muchas gracias por la compra Ahí me la anota Ya mi mamá lo paga luego, ¿ok? Vale, Juancho Que te haya bien Adiós Perfecto Ya tengo toda la compra Ahora sí puedo ir a jugar Y ahí están policías dando vueltas ¿Hola? Tú, niño ¿Qué estás haciendo por acá? Blanco, ¿eres tú? Ah, hola, Blanco Estaba haciendo la compra con mi mamá Bueno, con mi mamá no La compra que mandó mi mamá En el nuevo establecimiento de dólar Ah, ¿con qué eres tú? Tú eres el ladronzuelo Que le ha estado robando a dólar Todas las cosas de la tienda ¿Qué? No, no Sí, dólar me llamó Y me dijo Hay un ladronzuelo Que me está sacando Todos estos pescados Y las cosas de mi tienda Me están robando Pero ¿A ti qué eres tú? Que yo no le estoy robando ¿Qué estás diciendo, Blanco? Sí, eres tú Y yo creo que también tú le estás robando Al señor Pancracio Que Pancracio también tiene comidita por acá Y se la están robando Todas Yo no le estoy robando absolutamente a nadie Si te he dicho que me fiaras Y tú me anotaste en tu cuaderno Además le fías a mi mamá Sí, es verdad, ya me anoté Sí, Blanco No, no Yo no me lo creo Tú te vas para la cárcel Y tú La hago de aquí Tú no has visto nada Pero creo que me voy para la cárcel Estás loco, Blanco Te voy a ignorar Quítate más bien No Blanco Estás loco Estás loco Yo no voy a ir a la cárcel Por motivos Quedas detenido Que no me voy a quedar detenido En ningún lado, Blanco Yo, ¿sabes qué? Tú me los dolar Dólar, mírame Lléveselo, lléveselo Señor policía No me van a llevar a ningún lado Ay, no puede ser Que sean tan tontos Oigan Los veo como muy... A ver ¿Policía? A ver A ver, a ver Juancho Delincuente De talla mundial Mundial No, puede ser Juancho Sí, talla mundial Mira, dice aquí Que robas A ver, a ver Tomates ¿Qué? Que luego secuestraste Animales Que robas cosas Juancho ¿Cómo es posible? ¿Cómo que robas cosas? ¿Qué es ese delincuente? Delincuente Soy tu hermano imbécil Cállate Ay O sea, ¿cómo que me van a llevar? O sea, Blanco O sea, mira lo que estás haciendo Soy tu amigo Eres mi mascota Y todos esos cargos Me los imputaron por ti Por tu culpa No, lo siento Juancho Pero es que es mi deber Y tengo que hacer el trabajo Por favor No, no, no ¿No? La Play 4 la robaste tú Y luego ni siquiera me la diste Está en tu casa ¿Cómo que...? Ah, ya veo Me estás poniendo todos los cargos tuyos Para librarte No, no, Juancho Por favor Volteate O si no tendré que usar la violencia Bueno ¿Pero cómo que usar la violencia? ¡Un saludo a la violencia! ¡Ya, ya, ya te salió! ¡Discúlpeme, Blanco! ¡Ya, ya! ¡Haco caso! ¡Levanto las manos! ¡Tú cállate! ¡Ah! ¡Tú no has visto nada! ¿Qué le pasa a este policía? Ya, ya me voy ¿Qué pasa? Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo, Blanco Tranquilo Todo está bien Bueno A ver, déjame esculcarte un momentito Pon las manos contra la pared Aquí, rápido Seguro Bueno, lo voy a poner aquí Ahí está A ver, a ver Oye, ¿qué haces? ¡Oye! ¡Mis cosas! A ver, espera ¡Blanco! Mira, mira ¿Qué es esto? ¿Ese oro? ¿Qué es esto? ¿Oro? ¿Qué es esto? Es oro Por favor ¡Estás robando! ¿Qué? ¡Acába de robarle oro a alguien! ¡Ese oro no es mío, Blanco! ¡Es tuyo! No, 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 no Otro cargo que se le va a impugnar A este sospechoso Pero, chicos Cierto que ese oro no es mío Mira los comentarios Están diciendo que ese oro Y esa plata no era mío Están escribiéndolo todos, chicos Escriban rápido en los comentarios Blanco está leyendo Por favor Escriban rápido Que yo no fui el que me robé ese oro ¿Viste? Mira, mira Ese de ahí dice que sí Fuiste tú ¿Qué? Y solo por una persona Una persona que lo dijo Sí Fuiste tú ¿Qué? ¿Pero por qué dijeron que no? Pero muchos dijeron que no fui yo Blanco Pues es que por uno pagan todo, Juancho Si muchos dijeron que no Y uno dijo que sí Pues lo siento Bueno, está bien Igual me vas a meter a esta cárcel de pacotilla ¿Qué me vas a hacer aquí? ¿Inscribirme en un papelito Para dañar mi... ¿Cómo se dice? ¿Mi acta de ciudadano? ¿O mi... ¿Cómo se dice? La reputación ciudadanil Esa cosa La reputación de ciudadanil ¿Eso es triste? Sí Bueno, está bien No te dan crédito Ni te dan dinero Ni trabajo No No quiero trabajo Pero... Esto es un sufrimiento Blanco No me hagas esto Lo siento, Juancho Pero es que es mi deber Cuando pueda yo vengo a visitarte Y llamo a gente que venga a visitarte De momento sube, por favor A la cárcel ¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí en el calabozo? ¿Ni siquiera me vas a llevar a una cárcel digna? No Es que están remodelando la otra Porque se les escapó Una prisionera de alta seguridad Y la tengo acá ¿Qué? O sea ¿La prisionera que se escapó La atrapaste y está aquí? Sí, está acá Te vas a quedar con ella Tú ve Bueno, ¿cómo que con ella? O sea Te vas a... Es que... Es que todas las prisiones están llenas Mira, por ejemplo Esta está llena de garrapatas Esta está llena de pulgas Esta de aquí Que no es una prisión Pero está llena de... De cucarachas ¡Ay, es el asilio! ¿Pero esa de ahí no es un sapo? Yo creo que es un sapo Espera, yo creo que se nos escapó Oye, ¿y tú qué haces aquí? Ay, Dios mío Pero no le... Yo no le veo que sea mala O sea Esta es una criminal De reputación mundial Yo la veo totalmente... ¿Qué haces? Oye, Blanco ¿Qué estás haciendo? Este es lo edifica, Juancho Así es la ley Acá en este país Cuida tus espaldas Ella roba Golpea Y besa ¿Cómo que roba, golpea y besa? Oye, Blanco Sácame de aquí Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juancho Estoy aquí Porque... Ni siquiera sé por qué estoy Supuestamente estaba robando Y me pusieron oro en los bolsillos Me imputaron cargos Que no son Yo... No A mí también me pasó lo mismo ¿En serio? Blanco Sí, que yo me había robado Eh... Al presidente Que lo había secuestrado En la Casa Blanca Madre mía Que... Sí, supuestamente había robado Tres carrotanques ¿Qué? Dos bancos ¿Qué? Había asesinado al abuelito De un amigo ¿Qué? 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 Había matado al perrito De mi hermana ¿Qué? ¿Qué? Madre, ¿son de todos? Pero eso es falso Dios mío ¿Alguien te odia en esta ciudad, eh? Eh, sí Todos están en contra mía No sé por qué No sé, pero... Pero no te preocupes Tenemos que salir de aquí ¡Ay! Tienes un cuchillo Entonces... ¿Eres mala o no eres mala? No, no tengo ningún cuchillo Eh... Bueno, está bien Entonces tenemos que salir tú y yo Si es un cuchillo, niña No, yo no tengo ningún cuchillo, eh Ya seca Está calientito Bueno, está bien Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Concentrarnos Tenemos que tú y yo ir Hasta el fin del mundo Para poder salir de aquí Creo que no es buena idea Darte la espalda, ¿verdad? Y vamos a ir hasta el fin del mundo Tenemos que salir de aquí El plan es el siguiente, ¿ok? Vamos a hacernos los dormidos Y que cuando Blanco suba Y nos abra la puerta No, no, ya sé Hagámonos los muertos ¿La muertos? Que Blanco crea que estoy muerto Sí, sí, sí Eh, apuñálame No, no mentiras No lo hagas, no lo hagas Eh... Deja el cuchillo ahí tirado en el suelo Ya es como que me... Como que me pegaste con él Tres, dos, uno ¡Ay! ¡No quería hacerlo! ¡No quería hacerlo! ¡Oh! ¿Qué acabas de hacer? ¡No quería hacerlo! ¡No me dispare, por favor! ¡Mío! Estoy muerto ¡Me ha pegado! ¡Deja de dispararme! ¡Me ha pegado, Blanco! ¡Me ha pegado! ¿Te ha pegado con qué? ¿Con la culeta? ¿Por qué este cuchillo no tiene filo? Mira ¡Tarca! Mira, no me corté ¡Maldita sea! ¿Cómo que no tiene filo el cuchillo? ¡Oye! Mira, mira ¡Me estoy cortando! ¡Esto fue el plan! ¡No, nada! ¡No tiene filo! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡El plan! ¡El plan! ¡El plan! ¡Blanco! ¡Pero me dolió! ¡Ven a revisarme el pecho! ¡Tenete ayudando! ¡Tenete ayudando! ¡Tenete ayudando! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cao! ¡Ah! ¡Espera, no la mates! ¡Ah, no la mates! ¡Ah, no la mates! ¡Ah, no la mates! Bueno, mátala. ¡No la abras! ¡No la abras, no la abras! ¡Cara! ¡Ah! ¡Otro cargo que se te va a colocar de encima por no dejarme abrir y mantenerme enterrado! ¿Qué? ¿Y cuál cargo sería ese? ¡De complicidad en escape y homicidio culposo! ¿Qué? ¿Homicidio culposo? ahí están tus guayas blanco espero que estés en su olvido al blanco porque te voy a disparar no no vas a hacer nada de eso y esta puerta es antibalas de la policía primero vamos a quitar esto vamos a quitar todo esto donde están mis cargos y voy a ir a visitar a dólar dólar a lo mejor está en tu casa dólar ya no es en tu tienda a lo mejor está ahí dónde está la carrera 4 que estás haciendo de mantenimiento a los aires ok ven salta quiero darte una cosa es un regalo para ti puedo saltar no me voy a morir no 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 te vas a morir salta salta por eso 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 dólar salta 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 bien bien otro brinco otro brinco perfecto tengo un regalo para ti quiero que hasta escupas esto agárralo con tus dos manos eso te puedo arrancar un pelo de dónde lo sacaste mira que te va arrancar un pelito ahí está pongo el pelito de la arma me volvió agarra esto esto estoy 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 esto y esto y esto y esto y esto policía se está dando cuenta de la policía bien encallada no está mirando policía está bien y no sólo eso no sólo tiene un cuchillo que no corta y no sólo tiene policía escúchame no sólo tiene ese cuchillo que no tiene filo tiene la arma esta y intenta disparar bueno ya está otro día que se arregla gracias a guanchístico este día salió perfecto chicos todo el mundo recuerde dejar un like porque voy a ir a dormir en mi camita y todo el mundo que deje un like le va a llegar una galleta y los que suscriban van a recibir un regalo de navidad muy bonito ahora sí no me olviden chao